Hoy nos juntamos aquí en el Consejo a pedido de padres, familias, madres de la Escuela 118, también de la Escuela 103, bueno, preocupadas, preocupados por el comedor escolar, la falta de insumos que hemos venido padeciendo, por el tema también del transporte escolar. En un momento, como bien decías vos, de transición, donde, bueno, quien va a asumir todavía no lo ha hecho y, bueno, hay funcionarios que se están yendo, no sabemos tampoco, no tenemos confirmación de quién quedaría aquí en el Consejo Escolar, pero bueno, las familias se están también poniendo un poco al hombro esta lucha que es de todos los días, tener buena alimentación en las escuelas, tener la posibilidad de llegar a las escuelas con el transporte, para lo que resta de este año y también pensando en el próximo ciclo lectivo, que esto pueda arrancar de la mejor manera, porque también sabemos que suele ser bastante problemático los inicios de estos ciclos lectivos, tanto con el transporte como con los comedores. Bien, contanos, bueno, esto, la situación que están denunciando los papás y mamás, ya hace tiempo y que ahora se ha empeorado en estas últimas semanas. Sí, nosotros lo que tuvimos fue, ahora, hace tres días más o menos, se cortó definitivamente el comedor, por lo cual se cortó la hora taller y los chicos llegan aproximadamente, mi hija llega a mi casa a las dos de la tarde, después del último recreo, que es alrededor de las once y media, doce, sin comer nada, o sea, más allá de lo que yo le pueda dar, no le puedo dar muchísimo más para que se lleve, contamos con el comedor para esto, y bueno, vinimos acá, más allá de que ya haya solucionado, entre comillas, que se esté dando de a poco los alimentos, venimos a ver para también pedir que nos expliquen qué es lo que sucedió, y bueno, estuvimos hablando ahí y después vamos a ir a los lugares que sea necesario para poder, como decía Aníbal, también ver cuál es la situación que se va a plantear el año que viene, y ponernos esto al hombro, porque lamentablemente pasa esto, si no... Sí, estamos hablando de escuelas rurales, además que el receso es corto en verano. Sí, el receso es corto en verano, y no son solo las escuelas rurales, sino también sé que la escuela especial, la escuela 21, no estaba teniendo comedor, o lo que se podía brindar del comedor era paupérrimo, y bueno, también hablamos de esto, comer fideos, si bien es una comida, no es un alimento, convengamos como tendrían que ir a casa, y convengamos también que la situación económica del país, muchas familias, muchos niños, niñas, niñas, es el único alimento que tienen, entonces es súper importante eso. ¿Cuáles fueron las respuestas hoy en esta mañana de este referente que estuvimos viendo, que no puede salir públicamente? Lo que nos dijeron es que ya se estaban garantizando las frutas y las verduras para hoy al mediodía a las escuelas rurales, y bueno, la mayoría de las escuelas se estaba garantizando eso, y ya a partir del lunes ya se garantiza el resto de los alimentos. Bien, sé que Aníbal, van a ir monitoreando seguramente desde UNTER cómo siguen estas semanas, y esto, tener en cuenta que el receso de verano es muy corto en las escuelas rurales, y ellos, digamos, continúan con el ciclo electivo a fines de enero, ¿no? Sí, sin duda, desde el gremio por supuesto vamos a seguir acompañando, y nuestra intención es poder tener alguna reunión, alguna entrevista con quienes en el municipio se encargan de llevar adelante los convenios que firma el Ministerio de Educación de la provincia con la municipalidad para tener los proveedores, para pagar el transporte y demás cuestiones, porque, bueno, entendemos que acá nos atienden siempre muy amablemente cuando venimos, pero muchas veces no tienen las respuestas que nosotros estamos esperando, que nosotras esperamos. Entonces, bueno, también esperamos que desde la municipalidad nos atiendan, nos cuenten un poco cuál es la situación, y nos empiecen a plantear de aquí al futuro, bueno, con una ministra que además va a asumir, y que es de aquí de la localidad, que conoce muy bien nuestra situación, porque ha estado al frente de este consejo hasta estos días. Así que, bueno, esperamos que nos atiendan y que nos expliquen un poco la situación y que nos den buenas respuestas, ¿no? Respuestas de cómo hacemos para asegurar ese derecho a la alimentación, ese derecho a poder llegar todos los días a las escuelas y volver a casa de la mejor manera. Así que, bueno, celebramos mucho que las familias se pongan también al frente de estos pedidos, y nosotros desde UNTER, pero además sabemos que son las docentes, los docentes de las escuelas y sus equipos directivos, las supervisiones, quienes sentimos una gran preocupación por todo esto. Así que esperamos que se pueda terminar el ciclo lectivo de la mejor manera y que el próximo, cuando comience, también se pueda hacer de esa forma. ¡Suscríbete al canal!